Buenas tardes, coros. Buenas tardes, orquesta. Hoy es viernes, chicos. Hay que trabajar, echemosle ganas. Ya casi terminamos. Hoy trabajamos un poquito con Juan de la Encina, Señora de Hermosura. Esta es una canción de amor. Bueno, más bien de desamor. Juan de la Encina, chicos, era un sacerdote que, sin embargo, no tiene en sus textos mucho contenido litúrgico, o sea, el oficial de la iglesia, porque él estuvo trabajando más bien en la corte de los reyes, de los reyes católicos, que eran los que le pagaban. El hombre era poeta, era dramaturgo, músico, entonces esto le quedaba súper, súper. Era un trabajo súper completo el que él hacía. Vamos a oír un poquito de la pieza. Antes de eso, quiero ponerles, miren, los intervalos que tenemos son similares en toda la pieza. El bajo siempre está trabajando por cuartas, por brinquitos. Miren, aquí tenemos re pegado, baja por cuarta la. Sube por cuarta re. Aquí tenemos una segundita, pero baja, digo, sube de nuevo por cuarta, baja por cuarta, y aquí baja por cuarta. Las voces de acá, de arriba, son más tenidas, un poquito más. Tienen más cercanos sus intervalos. Lo más que encontramos en este caso son terceras, miren. El tenor, segunda, 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 digo, se queda esta, esta es la, baja segunda, sube segunda. Aquí tenemos una tercera menor que se mantiene, baja así, sube, son segundas, baja una tercera, y se mantiene. La contralto, miren, re, baja, do, que es una segunda, sube a re, segunda, 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 segunda. Es un movimiento mucho, muy fluido, está sencillo. Re, mi, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, solo segunda. Vamos a oírlo para que vean cómo se oye este tipo de intervalos ya acoplados. Oímos ahí intervalos de... Entre este fa y este do, entre este do a fa y fa a la hay intervalos, que son los que forman los acordes. Por ejemplo, de este la a este fa hay una tercera. De este fa a este do hay una quinta. Y así se van yendo, entonces, de esa manera se están conformando los acordes. De este do a este fa hay otra quinta. Aquí, por ejemplo, está una armonía cercana en estas voces. El bajo hace un movimiento de cuarta y con esta sola nota cambia todo el acorde. De esto les habla la maestra Erika, creo. La maestra Petra está hablando de armonía. Análisis más de notas. Pues yo estoy trabajando con lo que son los intervalos. Seguimos viendo cómo trabaja por segundas y el bajo por cuartas. En el siguiente tema vemos que la soprano se anima a hacer una tercerita. Miren, lo demás continuamos igual. La contralto se mantiene con segundas. El tenor se mantiene. Aquí tienen un pequeño brinco de tercera. Y el bajo continúa con su trabajo de cuartas. Vean. La, re, re, la. Similar, similar, similar. Aquí hay algo interesante. Miren, pone un accidente entre re y do. Lo cual hace un intervalo de segunda menor que no existía antes. Eso le va a dar la mesa. Es un asunto armónico. Vamos ahora a siempre cantando voy. Voy a hacer la pantalla un poquito más chica. Y ya le bajé de velocidad. Miren, aquí en este control. La velocidad la bajé a un cuarto de velocidad. Para hacer un poquito más fácil la lectura. La voy a hacer grande porque está un poquito apretada. Y vamos a ver un poco el principio de ese trabajo. Miren. Inicia en sí, que es la tercera del acorde de sol. Segunditas. Aquí hay un intervalo interesante. Es una séptima de do a re. Mucho cuidado en esto. Hay que afinarlo bien. Oírlo bien. Subimos por segundas. Aquí hacemos un pequeño brinco de tercera. Del sol. Perdón, quinta. Del sol al re. Mantenemos el trabajo por segunditas. Entonces, aquí empezamos a oír intervalos ya empalmaditos. Que es la armonía. Estamos haciendo sí y re. Son terceras que son sencillos de escucharse y de cantarse. Generalmente. Vamos a oírlo. Ouvimos terceras. Viene la séptima, que es esta. Es una disonancia. Es un choque entre do y re. Vamos a oír cómo es. Lo oímos de nuevo. Un poquito más tiempo. Y falló la máquina. Ah, es que lo puse. Bueno, pequeña falla del sistema. ¿Listos? Viene. Aquí tenemos ya más voces. Sin embargo, se mantienen en terceras. Es un sí y un sí. Son otras repetidas. Y un re. Tenemos la misma tercera. La, do, la. Igual que el caso pasado. Son una tercera. Ahí fue la disonancia. Disonancia es ahorita, como lo mencionamos, es el choque de do y re de séptima, ¿sale? Quedan ahora dos voces del canon. Queda ahora una voz. Oímos porque vienen las tres voces y el acorde ya suena completo. Re, a sol, cuarta, sol, así, tercera. Así suenan. Generalmente así va toda la pieza. Aquí ya tenemos las tres voces ya en conjunto. Y así son cuartas, terceras. Empalmadas porque en su conjunto son movimientos chiquitos de segunditas. Ya formando la armonía, ya empalmando las notas, estamos obteniendo esos tipos de intervalos, ¿sale? Tercera y cuarta. Ahí se los dejo coro. Es viernes. Péguenle.